Don José de San Martín, en uno de sus grandes discursos dijo la independencia del Perú no es solamente por la esclavitud de las armas o por la fuerza de las armas la independencia del Perú se tiene que hacer mediante el conocimiento, mediante la información y eso es lo que hizo, crea la primera biblioteca pública donde hoy sigue funcionando como biblioteca pública la cuarta cuadra de la idea de Bancaia y hace 50 años también los representantes de esta municipalidad, el ingeniero Balcaza Rioja como hoy en un momento histórico, fundó la biblioteca municipal de Chimbote para también decir, en Chimbote también queremos que todos expresen y se expresen libremente que conozcan y amplíen su conocimiento para el desarrollo integral de la sociedad han pasado 50 años y de los 50 quien les habla lleva 33 acuerdos